En el Salón Carmen Rojas Cornejo de la Municipalidad Chañaralina, se llevó a cabo una reunión de coordinación encabezada por el alcalde Raúl Salas Aguilera, donde también estuvo presente la Ceremi de Educación Silvia Álvarez, Porfirio Cruz, vicerector académico del CFT de UDA, representantes del Serviu, DAEM y otros importantes personeros. La razón principal de esta instancia fue para continuar coordinando acciones referentes a la instalación del Centro de Formación Técnica en Chañaral, y se discutieron temas como cantidad de carreras que tendría el establecimiento en un principio, emplazamiento y otros tópicos de importancia. Encuentro que fue destacado por la máxima autoridad comunal. Para nosotros es muy satisfactorio este tipo de reuniones porque seguimos avanzando en lo que ha sido un anhelo de nuestra comuna durante muchísimos años, como lo es la instalación de un Centro de Formación Técnica, en este caso estatal, en la Comuna Chañaral para la región de Atacama. La educación técnica en la región de Atacama, específicamente en la Comuna Chañaral, va a traer frutos en el corto plazo y estamos esperanzados en que este tremendo proyecto va a ser una realidad prontamente en nuestra comuna. Mientras que la Ceremi de Educación Silvia Álvarez se mostró agradecida con todos los integrantes que estuvieron involucrados en esta mesa de trabajo. Considero que Chañaral es la puerta norte de Chile para la región de Atacama y tenemos que hacer todo lo que esté a nuestro alcance para que se concreten tan anhelados proyectos como este CFT de la región de Atacama. Es un compromiso del gobierno del presidente Piñera poder potenciar la educación a todo nivel partiendo por la educación inicial, eso significa desde los jardines infantiles. O sea, yo creo que un CFT en general es realmente un gran puro desarrollo.